Con una trayectoria de 40 años en la música, he acompañado por casi 20 años al Grupo Español Mocedades y el Consorcio en numerosas giras por España, México, Sudamérica y Estados Unidos. He compuesto música para tres películas y numerosos documentales y publicidad. He tocado en numerosos teatros, auditorios, clubs y restaurantes a lo largo de mi carrera profesional. Dispongo de un amplio repertorio de todos los estilos, jazz, estándar, bossa nova, boleros, música internacional, latín, etc. Ahora, viviendo en Mérida, es para mí un placer tocar el piano en vivo y cantar las canciones que llegan al corazón y que nos hacen recordar momentos entrañables de nuestra vida. Música Música Música